¡Vamos, Tano! ¡Pinche el 5! Ahí está. Todo... Es que no hay ni uno que se salve. Ahí está. Fundación de Bachelet... Fundación de Bachelet recibió 379 millones del gore de Bio Bio para proyectos de amiga de la ex-presidenta. Chucha la... ¿Y habló Camila Vallejo? A ver, ¿y qué dijo la ministra ahora? A ver, ¿la tiró para el córner? ¿Pónde la tiró? A ver... Déjame... No lo pongas todavía. Persecución, xenofobia, desinformación, me enteré por la prensa, esto es culpa del hijo. ¿Qué dijo ahora? A ver, vamos, póngale play. Ah, ¿no es play? Puta, pero Eugen, Juan, tráigame un video, por favor. A ver, ahí está. Vallejo, Vallejo y aportes del gore Bio Bio a Horizonte Ciudadano. Habría que determinar si constituye irregularidad por el momento... No es claro. Ah, listo. Culebreo, culebreo, culebreo. Culebreo. ¿Cómo se ve esto? A ver. Se ve feo. Me está haciendo solidario con mi primer día, porque me va a hacer decir las cosas por su nombre. Me duele. Me duele tener que mencionarla, porque para mí es un orgullo de la presidenta Bachelet. Trabajé con ella, tuve el honor de ser parte de su primer gobierno. Me duele, pero creo que en esto nosotros no podemos tener medias tintas. Pero la fundación tiene que ser investigada, tiene que ser investigada su pertinencia territorial, si es del Bio Bio o no, porque también, ojo, partamos de eso. O sea, a mí me cuesta también entender fundaciones que se creen en Ñuñoa con gente santiaguina y que tengan que ir a trabajar a Antofagasta o Aysén, donde sea, sin ningún tipo de pertinencia territorial. Porque así no se trabajan las políticas sociales. Las políticas sociales son con pertinencia territorial. Es lo primero que uno debe saber. cuando conoce del tema. Claro, porque usted primero debe conocer la cultura, del lugar, cómo se son las relaciones. Pero, por ejemplo, esta fundación que se llama, ¿cómo se llama esta fundación? Horizonte Ciudadano. Horizonte Ciudadano. ¿Usted la conocía? No. Y la dirige Estela Ortiz, que es la mejor amiga de Michel. Sí, yo la amo. Y la reanjunta. Y todos los expresidentes que arman fundaciones, es un tema estructural. Claro. Todos los expresidentes arman fundaciones y esa es la fundación de Bachelet. No recuerdo los nombres de los otros expresidentes, pero todos arman fundaciones. Si me se te digo que es un tema estructural. ¿Y estas fundaciones son para sacar guita y vivir? Sí. ¿No? Porque las fundaciones viven de los aportes. Doctor, ¿qué es usted? Está lleno de fundaciones. Sí, está lleno. Pensemos, Paz Ciudadana, 1.050 millones durante el gobierno de Piñera, las fundaciones que dirige Piñera. O sea, yo creo que esto es parte, y en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, es una cuestión estructural. Sí. Y yo creo que, sí, es bueno hablar de las fundaciones, pero es claro para mí que la conversación, el discurso es acerca de hacer pedazo el gabinete del presidente Bórez. O sea, me queda muy claro que realmente, creo que el énfasis finalmente es la atención, porque podríamos estar mirando dar noticias de las otras fundaciones, cuánto reciben y para qué la usan. Yo no sé, Fundación Libertad y Desarrollo, qué apoyo comunitario hace. Paz Ciudadana tampoco hace una encuesta anual, eso es lo que hace. Entonces, yo creo que, ojo, porque a veces tengo la impresión de que si lo gasta la derecha, está bendecido por Dios. Pero si lo gasta la izquierda, ¡ah, uff, es el diablo! Yo creo que, y además lo gastan mal, pero yo creo que hay que tener ojo con esta cosa. Yo insisto que es generar una noticia que es importante, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que deben investigarse. Creo que efectivamente hay un clamor porque caiga como caiga, aunque parezca una frase. Pero efectivamente se debe ir a investigar. Me encantaría decirte que es así. Me encantaría decirte que tiene razón y que efectivamente acá hay una campaña articulada de un trabajo de oposición para poder hacerle frente a un pésimo gobierno. Gonzalo, seamos sinceros. Seamos sinceros con la gente que nos está mirando en la casa. Este gobierno es un desastre y se hace autogoles solos. ¡Solo, Gonzalo! ¡Solo! Democracia Viva es una fundación creada en ñoñoa para hacer activismo político en Antofagasta de un día para otro. Entonces, si tú crees que estos muchachos son unas blancas palomas. ¡Pobrecito Giorgio Yarsu! Que lo está pasando mal en la moneda llorando. ¿He dicho eso? Después de haberse mandado cagarles, cagar... Gonzalo, la gente en su casa no es tonto. No hagamos una parodia. Pero Pancho, pero Pancho, que termine de hablar... Pero que termine de hablar Gonzalo. A ver, que hable Gonzalo. O sea, no he dicho lo que tú estás exclamando o vociferando, que es lo usual. Debiéramos tener una conversación seria acerca de las fundaciones. Todas. Todas. Pero lo que siempre estamos mirando es la última noticia del último, del último... No estoy empatando. De la última noticia. De ir sacando lo último. Entonces, yo creo que es importante. Ojo. De un buen obrero al gobierno. ¿Bien? No, no soy obrero al gobierno. No milito, no recibo ningún sueldo del gobierno, nada. No, no de nada. Amigo, digámosla. Estoy tratando... Sinceremos. Sinceremos de qué es lo que es esta conversación. Por ejemplo, yo creo que esto de las fundaciones... Pero espera. Pero Pancho, que te habla, Pancho. El Congreso, y aquí hay un diputado, supuestamente debería estar trabajando para fiscalizar al gobierno. ¿En qué se han entretenido en una acusación constitucional que realmente de constitucional no tenía nada? Que contratan como experta a una mujer que ha estado haciendo asesorías de distintos políticos de derecha, pagada además con dinero del Estado por mucho tiempo, y que finalmente... Marcela Aranda. Ah, la señora del bus. Exactamente. La señora del bus. Así que conocía. Pero más allá de eso, en ese sentido, pongámonos serio. Hablemos de qué es lo que es esta discusión. Yo estoy de acuerdo con que ustedes ataquen al gobierno. Porque es obvio. Pero reconozcamos, reconozcamos que no hay nada más detrás de ello. Porque hay otras fundaciones que hacen el mismo juego. Y eso no es empate. Lo sabemos. Bueno. Lo sabemos. Yo le quiero... Diputado Carter le va a responder. Y no se resuelve con la renuncia de Jackson. Diputado Carter le va a responder. Quiero decirle algo a vos, Salvo. Que tenga cuidado con las palabras cuando habla de la entretención. Su gobierno, cuando era parlamentario, se entretuvo harto parando todo. 20 de julio de 2021. Acusación constitucional contra el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa. Bueno. Elíjanme de nuevo. No, pero si usted... Tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Que nosotros nos entretenemos haciendo una acusación. Origen de la acusación del julio de 2021. Julio de 2021. Bueno. Julio de 2021. Déjame terminar, si no... Sí, está bien. Les gusta hablar, les gusta hablar, les gusta disparar, decir cosas. Y cuando uno les dice las cosas con datos duros, no con opiniones, miran para otro lado, se meten al celular. El origen, presunta vulneración del derecho a la educación de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida integral, física y psíquica, por el retorno a clases presenciales. O sea, acusaron a un ministro porque ustedes no querían que volvieran los niños al colegio. Cuando todo el mundo estaba tratando de volver al colegio. Porque todas las organizaciones internacionales decían hay que volver. ¿Qué hizo la izquierda? ¿El gobierno que tuvo ahora desciende? No, no. Asesinos. ¿Quieren matar gente? Estás consaciendo con sí. Mira hoy, mira los resultados, mira los resultados educacionales, mira los colegios como están. Por no querer detener la violencia, mira como está el Instituto Nacional. Y no se van a hacer cargo de nada. vas a solamente acusar de forma liviana de que se entretienen. No, no, compadre. Hágase cargo de las cosas. Hágase cargo antes. Y de verdad, si usted va a apuntar con el dedo, vea para atrás. Siempre hay un tuit del presidente o de ustedes que le recuerda cómo fueron en el pasado para que hoy día el presidente tome otra decisión. A propósito, a propósito de a propósito de de acusación constitucional y de la serie, siempre hay un tuit. Hay otro tuit, ¿no? Camila Vallejo. A ver, póngalo, a ver.